Médicos, ¿cómo están? Vamos a recapitular las clases de el ENARM 2024. Ya tenemos algunos de los temas fundamentales. Sin embargo, también aprender por bloque nos ayudará a comprender un poquito mejor y poder practicar la repetición continua de estos temas. Al igual que los bloques de temas específicos, ahora las clases serán cortas, esperando que duren más o menos media hora entre cada una. De nuevo el objetivo, que ustedes puedan usar distintas técnicas de aprendizaje y al mismo tiempo que no se saturen con mucha información. Vamos a comenzar entonces con nuestras clases. Lo primero que tenemos aquí es el abdomen agudo. ¿Cómo lo define la GPC? Se refiere a la ubicación del dolor en el área abdominal y este puede orientar a la patología de origen del abdomen agudo. Entonces, a partir de ahora, tú tienes que prestar atención cuando estés revisando tu caso clínico. Se te va a presentar tu paciente, ¿no? Paciente masculino con dolor en cuadrante inferior derecho. Ya tienes que ir pensando qué le está pasando. Paciente femenino de 40 años con dolor en cuadrante superior derecho. Ya tienes que ir pensando en cuadrante superior izquierdo, en cuadrante inferior izquierdo. A lo largo de las clases de cirugía, esta diapositiva va a cobrar cada vez más sentido. Entonces, presta muchísima atención cuando estemos hablando de cuadro clínico. Estudios de laboratorio y gabinete para que puedas entender cuál es la patología a la que se está refiriendo el caso. Para fines prácticos, vamos a saber cuáles son algunas de las enfermedades que podríamos presentar dependiendo del sitio del dolor. Si nos encontramos en cuadrante superior derecho, que es esta zona, desde aquí nosotros observamos que se presenta el hígado y la vesícula biliar, ¿no? Bueno, pues entonces, estos van a ser los principales órganos afectados, pero también podemos presentar en cualquiera de las cuatro zonas un dolor irradiado desde el mesogastro o el epigastro. Entonces, no hay que descartarlas. ¿Cuáles nos recomienda la GPC? Pancreatitis aguda, hepatitis aguda, hepatomegalia congestiva aguda, incluso neumonía con reacción pleural, con lo referido, pilonefritis aguda, obviamente, lado derecho, angina de pecho y absceso hepático. Entonces, otra vez, recordar cuáles son las enfermedades que quizá deberíamos tomar más en cuenta del cuadrante superior derecho, todas aquellas que involucren hígado, y también, no lo menciono aquí, pero es muy importante, cualquiera que esté hablando directamente de patología de la viabilidad que vamos a ver más adelante. Si estamos en el cuadrante superior izquierdo, que es este de acá, nos recomienda igual pancreatitis aguda, como dolor referido, aneurisma aórtico, colitis aguda es uno muy importante, pilonefritis, también vale mucho la pena recordarlo o tenerlo en cuenta, obviamente, del lado izquierdo, neumonía, como ya vimos con reacción pleural, en el caso de que esté afectado, el pulmón izquierdo, y finalmente, una de las más importantes que hasta hacemos de mes, ¿no? El infarto agudo de miocardio que se manifestó como una patología abdominal de inicio. Si estamos hablando de nivel periumbilical, que es justamente la que les hablaba, ¿no? Muy importante, pancreatitis aguda, úlcera gástrica, no viene acá, diverticulitis, así como obstrucción intestinal como de las más o más importantes. Si nos referimos a cuadrante inferior derecho, que es esta zona de acá, entonces hay que pensar en mujeres en enfermedad de inflamatoria pélvica, diagnóstico diferencial, súper importante, que hay que conocer en gíneco, salpingitis aguda, también muy importante, quiste de ovario complicado, embarazo ectópico roto, todas estas de gíneco, obviamente, pero ya después vienen las de cirugía, ¿no? Adenitis mesentérica, muy importante, diverticulitis, pero de Mekel, porque justamente tienes que conocer dónde está el diverticulitis de Mekel, pero diverticulitis de Mekel. cálculo ureteral, también puede ser, tanto del lado inferior izquierdo, inferior derecho, y la ites terminal, es una muy importante, y la más obvia que no viene acá, por alguna razón la GPS no la incluye, pero, pues, ¿cuál es la que tú crees que sea la que va acá? Miren, cinco segundos. Apendicitis, ¿no? Muy bien, y entonces finalmente, en cuadrante inferior izquierdo, ¿qué es lo que más va a importar? La primera que tienes que pensar, si no es una mujer en edad fértil, diverticulitis, también enfermedad pélvica inflamatoria, salpingitis aguda, quiste de ovario complicado, embarazo ectópico roto, todas estas en mujeres en edad fértil, al igual que del lado derecho, ¿y cuáles son las otras que son importantes? Un tumor o cuerpo extraño en el colon descendente, obviamente del lado izquierdo, así como cálculos uretrales. Muy bien, hay que, bueno, salió uretral, pero bueno, así como acá. Esas son las que tienes que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los más preguntados en el ENAR? Hepatitis aguda, colitis aguda, pancreatitis aguda, enfermedad pélvica inflamatoria, en el lado derecho, así como la apendicitis, que no viene acá, y en el izquierdo, diverticulitis. Muy bien. Entonces, pasamos ahora sí de lleno a los temas que nos van a importar para el ENAR. Tenemos el primero, uno de los más repetidos cada año, en el ENAR, apendicitis. Este tema te lo tienes que saber de arriba abajo. Te recomiendo que repitas, justo a este bloque una y otra vez, hasta que seas un experto en apendicitis. ¿Cómo lo vamos a definir? La apendicitis es la inflamación del apéndice secal o vermiforme, y este va a iniciar con la obstrucción de la luz apendicular. Esto va a traer como consecuencia, incremento en la presión intraluminal, por el acúmulo de moco asociado, con poca elasticidad de la cerosa. Muy bien. Entonces, ¿qué tienes que saber? Está remarcado. Es una obstrucción de la luz apendicular que va a provocar un incremento de la presión intraluminal. Y justamente, pues en el apéndice, ese incremento de moco, de presión, va a hacer que se congestione, va a provocar aumento de la presión, por lo tanto, va a llegar menos sangre hacia esta zona, y eso va a causar un doble daño, ¿no? El primero, pues que se va a infartar directamente el apéndice, y otro, que al final de cuentas, la presión va a ser tal, que va a romper por completo el órgano. Recuerda que tenemos cuatro fases, que van desde 24 a 36 horas, según la literatura. Esto no quiere decir nunca, que se vaya a cumplir exactamente, pero te va a servir mucho para identificar las fases. Las cuatro fases que se han llegado a preguntar en NARM, son simple o catarral, flemonosa o fibrinosa, número tres, gangrenosa, y número cuatro, perforada. Repitamos, número uno, simple o catarral, donde justamente, pues apenas está congestiva, número dos, flemonosa o fibrinosa, que ya está aumentado, como ves acá, el volumen del apéndice ya está rojo, número tres, gangrenosa, que ya empezó el infarto, y ya este órgano ya no es viable, pero aún no revienta, y es muy importante, porque justamente, todavía está contenido, todo ese material purulento, y número cuatro, perforada, que pues ya reventó, y el problema es que ya no solo tenemos una apéndicitis, ahora tenemos una peritonitis. La localización del apéndice, también son dos preguntas que se hacen comúnmente en el NARM, los más importantes, ¿cuál es la más frecuente y cuál es la menos frecuente? Si te preguntan, la más frecuente va a ser la retrocecal, con un 64% de los casos, y la menos frecuente es la retroileal, con un 0.5% de los casos. Otras que te pueden preguntar, localización pélvica, 32% de los casos, anteileal, 1% de los casos, subsecal, 2% de los casos. En cuanto a la etiología, en niños, va a ser principalmente por hiperplasia linfoide, y en adultos, va a ser secundaria a un fecalito. Muy bien, en cuanto a la epidemiología, tienes que saber que la apéndicitis, es la enfermedad quirúrgica más frecuente. Ahorita vamos a ver específicamente, por qué lo mencionamos así, y, acuerda que va a ser más frecuente, entre la segunda y tercera década de la vida, o sea, personas de los 11 años, hasta los 29. Muy bien. El cuadro clínico, es súper, súper importante, y vamos a poner mucha atención, en lo que nos marca la GPC, porque así, es como te aparece, en tu ENARM. El cuadro clínico clásico, del apéndicitis, va a iniciar con dolor abdominal agudo, este dolor, así tal cual, te va a venir en tu caso clínico, tipo cólico, que inicia en la región periumbilical, por eso les decía que, o sea, es el punto específico, a lo mejor, en donde va a estar desarrollada la enfermedad, pero puede empezar como dolor referido a otra zona. Otra vez, dolor periumbilical, con incremento rápido de la intensidad, este tiene una cualidad, y es que antes de las 24 horas, va a migrar a cuadrante inferior derecho, por eso viene aquí tal cual, digo, esto en teoría, nos apoya esta imagen, para conocer, el punto de McBurney, que es clásico en su diagnóstico, pero también, nos va a servir para gráficamente recordar, que el dolor inició en la región periumbilical, y después migró, hacia cuadrante inferior derecho, posterior al inicio del dolor, puede existir náusea, y vómito, pero estos no van a ser muy numerosos, generalmente, estos aparecen en dos ocasiones, también se puede agregar fiebre, de 38 grados centígrados o más, y recuerda que este dolor, se va a incrementar, cuando la persona camina, o cuando tose, que justamente, son la hiperalgesia, y la hiperbaralgesia, en la exploración física, podemos encontrar datos, de irritación peritoneal, como va a ser, hipersensibilidad, en el cuadrante inferior derecho, defensa y rigidez, muscular involuntaria, a lo mejor tú lo conoces, como abdomen en madera, punto de McBurney, que justamente, es el que tenemos acá, el punto de McBurney, recuerda que se va, que para encontrarlo, hay que trazar, una línea, diagonal, desde la cicatriz umbilical, hasta la espina ilíaca, y, cuando nos encontremos, en el segundo, tercio, de distancia, ahí es donde vamos a presionar, podemos aquí, el dolor, y también, la rigidez, es máximo, en casos, de pancreatitis aguda, justamente, aquí tenemos, la imagen, como si fuera la radiografía, donde se localizaría, el apéndice, en este caso, otros muy importantes, son el signo de Roffsing, que es el que tenemos acá, el cual es un dolor, a la palpación profunda, referido, en cuadrante, interior, derecho, a pesar de que la presión, se haya realizado, en el lado izquierdo, la justificación de esto, es por la movilización del gas, que justamente, genera irritación del peritoneo, también conocido, como el McBurney invertido, también, estos son los que nos marca la gps, obviamente, muchísimos más, pero, esos son los que, sí o sí, te vienen en la gps, está, entonces, no, el, signo de rebote, que es el que tenemos acá, que justamente, no, es la compresión, en el sitio de, en el sitio de McBurney, y que, aumenta el dolor, a la descompresión rápida, ahí tenemos el signo del psoas, como vemos, aquí el paciente, se queda en decúbito lateral, y nosotros, rotamos la pierna derecha, hacia el exterior, esto aumentaría, la presión en el psoas, y obviamente, causa dolor, también tenemos el signo del obturador, en el cual, como vemos, la pierna se coloca, a 90 grados, después se flexiona la rodilla, otros 90 grados, y, se gira, como vemos aquí, hacia exterior también, y con eso también causamos dolor, signo de Sommer, signo de Blom, de Blomber, que justamente, es el signo de rebote, el signo de la talopercusión, que pues, ese, pues, solito viene, ¿no? extiendes la pierna del paciente, das un golpe en el talón, y duele, y también el signo de Tampi, muy bien, que es el toser, el diagnóstico, tenemos varias pautas, que tenemos que conocer, sí o sí, para saber, si estamos ante un cuadro de apendicitis, o por lo menos, corroborar, porque clínicamente es muy fácil, pero, vamos a ver, cómo podríamos evitar, fracasar en el enero, ¿no? o en la vida real, en cuanto al diagnóstico, la GPC nos dice, que en adultos jóvenes masculinos, se presentan por lo menos, dos, de las tres manifestaciones cardinales, como son, dolor característico, que ese dolor, es el que tenemos acá, un dolor hipocólico, agudo, localizado en la región perimbilical, con incremento rápido de intensidad, y que emigra antes de 24 horas, a cuadrante inferior derecho, ese es el dolor característico, manifestaciones de irritación peritoneal, son todas las que ya vimos, de Neumann-Burnie, von Blomberg, SOAS, hiperalgesia, hipervaralgesia, así como datos de respuesta inflamatoria, que para el caso, es la situación fiebre y leucocitosis, se debe valorar por cirugía, de forma inmediata, para esto, se ha creado una escala, que es la escala de Alvarado, que nos va a ayudar al diagnóstico de apendicitis, en la escala de Alvarado, tenemos síntomas, signos, y datos de laboratorio, los síntomas son, migración del dolor, que nos va a dar un punto, anorexia, que nos va a dar otro punto, náusea y vómito, que nos va a dar otro punto, signos, como son el dolor en el cuadrante inferior derecho, que tiene un alto valor, nos da dos puntos, rebote positivo, o von Blomberg positivo, que nos va a dar un punto, y fiebre, que nos va a dar un punto, y laboratorio, leucocitosis, nos va a dar dos puntos, y si aparte, tenemos desviaciones a la izquierda de neutrófilos, nos va a dar un punto, ok, en total son diez puntos, ¿cómo te los puede, cómo va a inferir esto en el diagnóstico? Si tenemos menos de cuatro puntos, es una baja probabilidad de apendicitis, si tenemos de cinco a seis puntos, son consistentes con apendicitis basado de diagnóstica, aquí prácticamente nos recomiendan complementar con otro estudio, más de siete puntos es una alta probabilidad de apendicitis, y requiere valoración inmediata por cirugía, no quiere decir que lo vayas a meter a quirófano, de hecho prácticamente las únicas indicaciones actuales para eso, es que tu paciente esté chocado, y que el foco sea abdominal, y de nueve a diez puntos, una casi certeza de apendicitis, que otra vez, pues es casi casi así, ya mételo, ya opéralo, pero pues todavía te pueden decir que no, ok, pero para el caso, tú tienes que sumar, para continuar con tu diagnóstico de apendicitis, cinco o más puntos, si tienes más de siete, pues prácticamente ya lo tienes que operar, te la tienes que aprender, te recomiendo que sí, hasta cierto punto, esta facilita, en cuanto a los adultos, y los niños embarazadas, hay dos formas de diagnosticarlo, y es muy importante que te sepas cada una, porque esa es la pregunta difícil de LENAR, ¿cómo lo vas a diagnosticar en cada uno de ellos? Vamos a tener a los adultos, en donde la tomografía axial computarizada, o la TAC, se considera el gol estándar, en los casos de duda diagnóstica, muy bien, este tiene varias ventajas, de acuerdo al GPC, localiza y detecta masas inflamatorias, periapendiculares o plastrones, abscesos, y con gran precisión, la apendicitis aguda, ok, entonces, también te ayuda incluso para el diferencial, pero eso en adultos, o sea, varones y mujeres no embarazadas, en cuanto a niños embarazadas, sí tenemos, otras pautas, vamos a ver, el ultrasonido, para niños embarazadas, tiene sensibilidad de 86%, para el diagnóstico de apendicitis aguda, y por seguridad, va a ser el método ideal, utilizar en la paciente embarazada, principalmente en el primer y segundo trimestre, ¿por qué? porque recuerda que aquí es donde se está desarrollando, la organogénesis, por lo tanto la radiación, podría dañar a esos productos, a partir del tercer trimestre, obviamente, ya va a perder funcionalidad, por el crecimiento del útero, que va a limitar la visualización de esa área, y aparte, pues tampoco hay tanto riesgo, ya para este punto, aquí es donde se podría considerar, o donde la pregunta difícil del ENAR, justamente va a ser, sí, en el que en el tercer trimestre, ya se puede utilizar la tomografía, pero bueno, en cuanto a la recomendación, de la guía de práctica clínica, indicar ultrasonido, en caso de diagnóstico de sospecha, de apendicitis, así seco lo dice, es clarísimo en la gpc, niños embarazadas, el gol estándar, es ultrasonido, adultos, que son varones, y mujeres no embarazadas, tomografía axial computarizada, ahora, también nos marca esta la gpc, la perforación del apéndice, es más frecuente, entre las 24 y 72 horas, de iniciado el dolor, en adultos jóvenes, y mujeres no embarazadas, en la edad reproductiva, entonces también, esa es una pregunta del ENAR, cuánto tiempo aproximadamente, tarda en perforarse el apéndice, 24 a 72 horas, no lo digo yo, lo dice la gpc, entonces, ahora se viene lo importante, ya tenemos el cuadro clínico, cómo lo vamos a diagnosticar, cómo lo vamos a tratar, tenemos de dos, tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, vamos a ver, en los contextos clínicos, donde la experiencia profesional, y los equipos quirúrgicos, estén disponibles y accesibles, la gpc recomienda, en líneas generales, la utilización, de la paroscopia, y apendicectomía laparoscópica, en todo paciente con sospecha de apendicitis, a menos que esté contraindicada, o no sea posible realizarla, las contraindicaciones justamente son, pacientes menores de 5 años de edad, así como adultos mayores, y obviamente una que no viene acá, pero que el paciente está en choque, si está en choque, pues tampoco, pero las más importantes que tienes que conocer, menores de 5 años, adultos mayores, y siempre que puedas, tiene que ser por vía laparoscópica, ya sabes por qué, menor tiempo de recuperación, menor probabilidad de daño, menor tiempo de cirugía, bla, 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 ¿no? En cuanto al uso de antibióticos, esto se refiere a la profilaxis, y vamos a ver, profilaxis antibiótica preoperatoria, es con 2 gramos de cefoxitina intravenosa, en el momento de la inducción anestésica, a todo paciente, también se puede utilizar cefasolina, más metronidazol, dosis única como profilaxis antibiótica, la que más se recomienda, de todos modos, que te pueden llegar a preguntar en el ENARP, 2 gramos de cefoxitina, en caso de no contar con cefasolina y cefoxitina, se recomienda el uso de cefotaxima como antibiótico, para la profilaxis antimicrobiana, en apendicitis aguda, y en caso de hipersensibilidad de este fármaco, utilizar amicacina, ¿ok? entonces, ya tenemos primera línea, cefoxitina, segunda línea, cefasolina, metronidazol, tercera línea, amicacina, no hay excusa, eso es todo de apendicitis, vamos a ver ahora la litiasis vesicular, ¿no? En cuanto a la litiasis vesicular, tenemos que conocer definiciones, ¿por qué? Porque de eso va prácticamente el cuadro clínico, y de eso va el diagnóstico que hay que saber diferenciar. En cuanto a la colilitiasis, se refiere a la presencia de litos en la vesícula biliar, la colisistitis, se refiere a la inflamación de la vesícula biliar, que es ocasionada por litos, y en menor frecuencia, por lodo, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, la colilitiasis es que tú nada más tengas un lito en la vesícula biliar, ese lito puede ser grande, puede ser gigantesco, puede ser minúsculo, solo está ahí, no tiene nada más. La colisistitis, por otro lado, es la inflamación de la vesícula biliar, y esto puede ser por litos, o incluso por lodo biliar, pero, hasta cierto punto, solo está inflamada. Ya también puede estar obstruida, sí, pero lo que tienes que saber es que el de, la definición como tal es que está inflamada, y puede ser por litos y también por lodo. La coledocolitiasis es justamente la presencia de litos, pero en el colédoco, como vemos acá, ¿no? Y la colangitis, vamos acá, y la colangitis es un proceso infeccioso de la vesícula biliar, o sea, de todos modos son muy diferentes, otra vez, colilitiasis, litos en la vesícula biliar, colisistitis, inflamación de la vesícula biliar por litos y por lodo, coledocolitiasis, litos en el colédoco, lo vemos acá, y colangitis, infección de la vía biliar, llámese intrepática o extrepática. En cuanto a la etiología, vemos que la edad más frecuente es a partir de los 40 años, y vemos que cerca del 20% de los adultos a partir de esta edad la pueden presentar, y el 30% de los mayores de 70 años. ¿Ok? También es más frecuente en el sexo femenino, también en el embarazo, donde nos hace la notación la GPC, sobre todo para el desarrollo de cálculos de colesterol, que normalmente son formas asintomáticas de litos y biliar, y tanto el barro biliar, como los cálculos menores de 10 milímetros, desaparecerán tras el parto. Otra causa, anticonceptivos orales, así como terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. En este caso, con mayor riesgo en mujeres menores de 40 años, y que reciben una dosis mayor de 50 microgramos de estrógenos. Otros, muy importantes, los fibratos, y uno que a veces no se menciona, la cestriaxona. Entonces, hay una mnemotecnia para recordar cuáles son los factores de riesgo para la litigia cestibiliar, que son justamente las cuatro Fs, que es en inglés, no corresponden a 40, que en español, mujeres, bueno, personas de más de 40 años, que sean mujeres, que sean fértiles, y que sean obesas. Esta sería la forma en la que la podemos recordar. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver, ¿no? La colisectomía electiva es la intervención quirúrgica más frecuente en el país. Entonces, ya vimos que la cirugía más frecuente es justamente la apendicectomía, pero la colisectomía electiva va a ser la intervención quirúrgica más frecuente. Son dos cosas diferentes que hay que conocer. Y recordar que del 25 al 30% de los pacientes con coliaguda van a requerir cirugía. O sea, a pesar de que tú tengas una CCL agonizada, eso o una colesistitis aguda, eso no quiere decir que vayas a requerir cirugía. Solamente la tercera parte de esos pacientes la van a requerir. Vamos a verlo entonces. Cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas de colesistitis y colelitiasis son el signo de morfi positivo, que lo vemos aquí en la imagen. Es justamente el cese de la respiración cuando se hace presión sobre el signo de morfi, que para fines prácticos está debajo del borde costal, donde se palparía la vesícula. Signo de morfi positivo. También más en cuadrante superior derecho, que corresponde a la vesícula inflamada. Dolor en cuadrante superior derecho. Es lo que les decía, ¿no? La patología biliar duele en cuadrante superior derecho. Resistencia muscular en cuadrante superior derecho, que nos habla ya de irritación peritoneal. Náusea y vómito, generalmente posterior a las 6 horas de inicio del cuadro. Eso es algo que también te pueden referir en tu exploración física, que primero empezó con el dolor y después presentó náusea y vómito. Y ya vienen los demás, ¿no? Pruebas de laboratorio. Biometría hemática, donde encontraremos leucocitosis. Y finalmente, las manifestaciones clínicas de colesistitis y colesistitis aguda complicadas son, o sea que esto ya se puso séptico, ¿no? Vesícula palpable, que nos habla obviamente de que está muy agrandada la vesícula. Fiebre mayor de 39 grados. Escalofríos. Y pues obviamente inestabilidad hemodinámica. A su vez, se puede hacer una clasificación de gravedad de la colesistitis aguda, que son los famosos criterios de Tokio, que son muy importantes, sobre todo si tú vas para medicina interna o cirugía, porque los vas a usar todo el tiempo. Tenemos tres grados. Uno, que corresponde a leve. Dos, que corresponde a moderado. Tres, que corresponde a grave. El grado 1 se refiere a la colesistitis aguda en un paciente saludable. Este no tiene disfunción orgánica. Solamente presentará cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. A ver, esto tiene incluso relevancia para el tratamiento, porque aquí nos menciona que la colesistectomía se puede hacer de forma segura, con bajo riesgo operatorio, e incluso se puede hacer programada. Grado 2, o moderado, es una colesistitis aguda, acompañada de cualquiera de las siguientes condiciones. Un conteo de neococitos elevados, pero la cifra aquí es más de 18.000, acuérdate que en apendicitis era 12.000. Masa palpable en cuadrante superior derecho del abdomen, corresponde a la vesícula, una duración del cuadro clínico de más de 72 horas, que quiere decir que ya no remitió, y una marcada inflamación local, que se puede detectar por peritonitis biliar, absceso perivesicular, absceso hepático, colesistitis gangrenada, y colesistitis hemisematosa. O sea, esta ya se tronó, ya se reventó la vesícula, o ya es mucho el dolor. Y obviamente, pues tiene datos de infección, ¿no? Por la leucocitosis. Pero lo importante, tu paciente todavía no tiene inestabilidad de ningún órgano. Sí requiere cirugía, pero pues, o sea, no urge tanto, ¿no? Y grado 3 es un estado grave, ahora sí, donde se acompaña de disfunción de cualquiera de los siguientes órganos o sistemas. Disfunción cardiovascular, que se refiere a la hipotensión, que requiere tratamiento con vasopresores. Aquí te viene con dopamina, más de 5 microgramos kilo a minuto, o cualquier dosis de dobutamina, epinefrina, norepinefrina. Tu paciente está chocado, no hay de otra. Disfunción neurológica, con disminución del nivel de conciencia, Glasgow, menos de 13, o disminución de más de 3, de Glasgow, del basal, ¿no? Disfunción respiratoria, con una PAFI de menos de 300. Disfunción renal, que tu paciente ya está en oliguria o anuria, y aparte con elevación de la creatinina, de más de 2. Disfunción hepática, con un INR de más de 1.5, y disfunción hematológica, con trombocitopenia, ¿no? Plaquetas menos de 100.000. O sea, tu paciente ya tiene aquí disfunción orgánica, por lo cual, ya es un paciente muy grave. La forma más rápida de recordar, grado 1 leve, únicamente tiene síntomas de colesistitis, pero no está ni infectado, y está chocado. Grado 2, síntomas de colesistitis, y aparte ya tiene 2 de infección. Grado 3, datos de colesistitis, y aparte tu paciente ya está chocado. Es la forma más rápida de recordar cómo es la clasificación de Tokio. En cuanto al diagnóstico, tenemos aquí, ante la sospecha de colesistitis o colesistitis aguda, la ecografía abdominal o ultrasonido es la prueba no invasiva de primera elección. Pregunta del ENARM de cada año. Aquí tenemos tratación 2021, pero ya le podemos poner 2022, 2023, y yo creo que el siguiente año, 2024. ¿Cuál es el gold standard para el diagnóstico de la colesistitis o colelitiasis? Ultrasonido abdominal. De primera elección, y la que se ha llegado a preguntar en múltiples ocasiones, la sensibilidad del ultrasonido abdominal, en caso de colelitiasis, es del 98%. ¿Cuáles son los hallazgos que tú vas a encontrar en un ultrasonido ante la presencia de colesistitis y colelitiasis? Engrosamiento de la pared vesicular mayor de 5 milímetros, que sería esto de acá. Líquido perivesicular, que sería este de acá. Estas imágenes que son hipoicoicas, con respecto al resto del parénchima. Signo de Morphyl trasonográfico positivo, que tal cual es que le ponen el transductor en el área donde va a estar la vesícula miliar. Tienen dolor. Alargamiento vesicular de 8 centímetros en el axial, o sea, en el de acá, y 4 centímetros en el diametral. Lito encarcelado. Imagen en doble riel, que se refiere a esta doble imagen que vemos acá en la pared de la vesícula. La sombra acústica, que es esta imagen que vemos justo debajo del lito, que es la atenuación de la transducción secundaria, que la onda del transductor chocó contra un objeto sólido, así como ecos intramurales. En el caso de que no podamos realizar un ultrasonido, podemos realizar como segunda opción la tomografía axial computada, la cual nos va a mostrar lo mismo. Engrosamiento de la pared vesicular, que estamos viendo acá. Colecciones líquidas perivesiculares. Aquí no se ve ninguna. Alargamiento vesicular. Esta sí se nota demasiado. Así como áreas de alta intensidad de tejido graso perivesicular. Y que también vamos a tener esto, ¿no? Vean aquí cómo la grasa está, lo que llamamos, estriada, ¿no? Aquí también hay grasa, pero vean cómo está aquí y vean cómo está acá, ¿no? Se observa más. Está más blanquita. Esto es la grasa estriada. Esto también secundario a la inflamación. Y obviamente, pues aquí tenemos el hito, ¿no? Que nos está estorbando. Entonces, otra vez, hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Vamos a ver primero el tratamiento médico. Para la dilución de los cálculos biliares en pacientes en situaciones especiales, o sea, aquellos que tienen alto riesgo quirúrgico y aquellos que se rehúsen a la cirugía, el tratamiento de lesión es con ácidos biliares orales, llámese urso desoxicólico o queno desoxicólico. La más usada es el urso desoxicólico. En presencia de cólicos biliares y para evitar el progreso de la cole aguda, se recomienda como tratamiento analgésico 75 mg de diclofenaco intramuscular. Pregunta de NAM de cada año, se los juro, se las van a preguntar. Estas dos son dos preguntas de cajón de cada año. Tratamiento médico para cálculos biliares, solo cálculos biliares, no infección, ácido urso desoxicólico. Tratamiento para dolor en colicitis aguda, 75 mg de diclofenaco. Ahora, el manejo del dolor en pacientes con colicitis aguda incluirá narcóticos, como son meperidina en presencia de dolor intenso. Pregunta de NAM de cada año, porque todos los demás opioides generan compresión del conducto de Bersong y por lo tanto pueden aumentar la pretención de biliares. El único que no lo hace es la meperidina, por eso es la pregunta obligada del de NAM. Mepiridina, único narcótico que se recomienda para tratamiento de cualquier patología de la vía pilar. Obviamente no todos lo tenemos. Lo más probable es que en tu hospital vayas a ver cómo le ponen tramadol, le ponen buprenorfina, le ponen fentanilo, pero este es el que se recomienda más. El tratamiento antibiótico se indicará cuando premisa la gravedad de la colicitis. Otra vez, un atoquio 1 se recomienda un antibiótico, un atoquio 2 doble antibiótico y un atoquio 3 doble antibiótico también. No se le vayas a meter tres antibióticos. ¿Ok? Y como vemos aquí, agregar metronidazol cuando se detecta o se sospecha la presencia de anerobios. Una muy importante. Entonces, a lo mejor, digo, aquí no viene o no lo marca la GPC, pero la guía de Tokio sí te marca que ante una cole grado 3, bueno, una grado 2, tienes que utilizar medicamentos de amplio espectro y tienes que pensar en enterobacterias, por lo que te recomiendan de primera línea, piperacilinotazobactam, pero cuando estamos en una segunda fase, en una grado 3, perdón, ya tenemos que dar algo más potente todavía. Aquí se recomiendan incluso el uso de carbapenémicos, algo si se le van a hacer. Entonces, meropenem y mipenem es uno de los más más importantes, sobre todo porque éste tiene actividad contra enterococos, que no cubren las otras dos, o artapenem, también es uno muy útil y se le debe agregar otro medicamento. Aquí, en el caso de que tú sospeches anerobios, metronidazol. Para el tratamiento. La colesistectomía puede ser realizada por la parotomía o la paroscopía. ¿Ok? El tratamiento más recomendado siempre va a ser laparoscópico, a menos que tu paciente aquí ya esté en un toqueo 3, o que quiere decir que está chocadísimo, ¿no? Entonces ya no puedes, o que sea viejito, o que sea niño. Se considera a la cole temprana cuando se realiza en los 1 a 7 días después del ataque inicial, y tardío si la realizamos 2 a 3 meses después del ataque. Pregunta obligada del ENAR. ¿Cuándo es una colesistectomía temprana? Se realiza en los primeros 7 días después del ataque inicial. ¿Cuándo es una cole tardía? Se realiza 2 a 3 meses después del ataque inicial. Recuerda, solo no se opera la colelitiasis asintomática. Repito, solo no se opera la colelitiasis asintomática. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta a partir de ahora. ¿Entendido? Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones de una colesistectomía laparoscópica? Que son muy importantes e incluso pueden condicionar la muerte del paciente a largo plazo. Lesión del conducto biliar, lesión del intestino y lesión hepática. Donde lo más importante es que si se perfora la vesícula biliar, podemos provocar o tener en consecuencia un biloma. Las complicaciones de la colesistectomía abierta por otro lado son mayor frecuencia de infecciones, puedes ocasionar hilio, puedes provocar hemorragia intraperitoneal, atelectasia, trombosis venosas profundas, así como infecciones del tracto urinario. Hay que conocer entonces cuáles son esas posibilidades. Hay varias preguntas aquí también que se han agregado históricamente en el ENARM, entonces vale la pena conocerlas porque se preguntan frecuentemente. Tenemos aquí el síndrome de Miritzi, el cual es una complicación infrecuente de la colilitiasis. Se refiere a la impactación de un lito que comprime el conducto hepático común y éste lo hace generando una fístula colesisto-coledociana. Aquí vamos a ver entonces que el ilio biliar puede provocar una obstrucción intestinal directamente pues porque ese lito se sigue acumulando bilicenel, colesterol y todo eso y por lo tanto se va haciendo más y más y más grande. Aquí tenemos la famosísima triada de Riegler que se ha preguntado en el ENARM en múltiples ocasiones la cual es o consiste en neumovilio, litiasis ectópica y obstrucción intestinal y a su vez aquí viene otro síndrome importante el síndrome de Bouveret que se refiere a una obstrucción intestinal secundario a un lito. ¿Ok? Hay que conocer muy bien entonces qué es cada una. Síndrome de Miritsi es una fístula colesisto coledociana secundario a la impactación de un lito que comprimirá el conducto hepático común. El ileo biliar es la obstrucción intestinal por un lito que justamente también se le puede conocer como síndrome de Bouveret y la triada de Riegler es el neumovilio litiasis ectópica que justamente pues es que salió de la vesícula biliar y una obstrucción intestinal. También hay que conocer estos tipos de fístula que van de muchos tipos y se clasifican de un montón de formas. Tenemos la clasificación de McSherry-Cohls y la clasificación de Sendes. La clasificación de McSherry-Cohls puede ser de tipo 1 que corresponde a una compresión externa del conducto hepático común por lito impactado como vemos aquí compresión extrínseca de la vía biliar principal y después viene el tipo 2 que es toda fístula colesisto coledocal que vemos aquí pero eso no es todo pues a su vez Sendes y Col la clasificaron en hasta 5 tipos la tipo 1 es la misma que la de McSherry compresión extrínseca de la vesícula biliar por el cálculo impactado pero después viene la tipo 2 Sendes que se refiere a que afecta un tercio de la circunferencia de la vía biliar grado 3 que afecta dos tercios de la circunferencia de la vía biliar grado 4 afecta toda la circunferencia de la vía biliar y grado 5 ya es una fístula pero todavía peor una colesisto entérica ok se han preguntado en el NARM si vale la pena que te las aprendas si entonces a darle ahora se vienen las otras la coledocolitiasis esta no tiene gpc pero aún la si se ha preguntado todo el tiempo tenemos dos primaria que es de origen intrahepático y secundaria que es de origen vesicular la más frecuente es justamente la secundaria de origen vesicular el cuadro clínico es clásico y son dos cosas que tienes que saber de memoria triada de charcot pentada de reynolds triada de charcot que se ha preguntado en los enanos de toda la vida 2021 22 23 que incluye dolor en cuadrante superior derecho ictericia y fiebre esa es la triada de charcot repito dolor en cuadrante superior derecho ictericia y fiebre y después viene la pentada de reynolds que corresponde a dolor en cuadrante superior derecho ictericia fiebre choque y alteración del estado mental pentada de reynolds los datos de laboratorio vamos a tener un factor R con padrón obstructivo que se corresponde con el aumento de la bilirubina total sobre todo la bilirubina directa obviamente porque estamos bloqueando el drenaje el diferencial justamente lo hacemos con GGT que nos habla justamente de que el problema es origen de la vía biliar y elevación de la fosfatasa alcalina y obviamente datos de infección o de inflamación o respuesta inflamatoria que corresponde a la eucocitosis de más de 10.000 en cuanto al diagnóstico por imagen el de primera línea sigue siendo el ultrasonido abdominal o de hígado de vías biliares donde vamos a observar una dilatación de la vía biliar de más de 6 milímetros un colédoco de más de 6 milímetros en pacientes con vesícula biliar en los que no tienen vesícula biliar este valor es de más de 10 milímetros sin embargo el gol estándar recuerda que justamente va a ser la CEPRE en cuanto al tratamiento médico vamos a ver se recomiendan antiriódicos de amplio espectro vean es lo que yo les decía seftriaxona en el caso de un toqueo 1 piptazo o piperalsinatazobactam en el caso de un toqueo 2 y en el caso de un toqueo 3 metronidazol más piperalsinatazobactam o en su defecto metronidazol más carrapenémicos meropenem ertapenem y mipenem y para el tratamiento este de la coledocolitiasis responda pues también la CEPRE tanto diagnóstico como terapéutico para realmente pues ahora sí liberar la biliar del lito que le está obstruyendo y que nuestro paciente pues no fallezca ahora este es un tema que también se ha preguntado en Cadenar es importante conocerlo sí porque son hasta dos preguntas del examen si quieres apagar tu cerebro cinco minutos te recomiendo que no lo hagas porque si se pregunta sobre todo los dos que vemos acá ¿no? el cáncer de vías biliares vemos que es una neoplasia que se origina en el epitelio del conducto biliar intravextrepático y este comprende el 3% de los tumores gastrointestinales y también es la segunda causa del tumor hepático primario la segunda porque obviamente la primera es el mismo tumor ¿no? el adenocarcinoma representa el 95% de los casos y el 65% de los casos corresponderá al tumor de Klatskin esa es la pregunta de Lenar el cáncer de vías biliares más frecuente va a ser el tumor de Klatskin que en el 95% de los casos es un adenocarcinoma esos tienen en su propia clasificación Bismuth-Corlet para colangiocarcinoma iliar como vemos acá se ve en el dibujito donde afecta ¿no? el tipo 1 donde se va a encontrar o va a involucrar el conducto hepático común hace la confluencia el tipo 2 donde involucra la confluencia de los hepáticos vemos aquí desde acá el grado 3 se divide en bueno el tipo 3 el tumor involucra la confluencia de los hepáticos y la rama hepática derecha el 3B lo mismo pero en el lado izquierdo el tipo 4 vemos aquí es multifocal o involucra la confluencia y también ambas ramas hepáticas los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de cáncer de veas biliares son edad ya que el 65% de los pacientes son mayores de 65 años regla de los 65 colangitis esclerosante primaria de los más importantes conocen colitis ulcerativa ok a partir de ahora recuerda que la colangitis esclerosante primaria se asocia a colitis ulcerativa vemos que en el Reino Unido incluso es el factor principalmente más conocido con el 15% de los casos también hepatolintiasis exposición a redonúclidos y a nitrosaminas uno de los más importantes otros antecedente anenoma de la vea biliar y papilomatosis biliar como lesiones precancerígenas enfermedad de caroli que se refiere a dilatación quística de la vea biliar quiste de colédoco tabaquismo en el cual se incrementa por riesgo de asociación con colitis ulcerativa primaria o sea doble doble golpe infección por elmintos hepáticos pregunta del ENARM de 2022 sobre todo por opistorchis viverrini y también clonorchis sinensis y otros factores que pues obviamente son generales cirrosis biliar colilitiasis enfermedad hepática por alcohol cirrosis no especificadas diabetes cirotoxicosis pangriacitis crónica infección por virus de hepatitis C así como el tabaquis entonces al final como lo resume la GPC la edad de más de 60 años así como el género masculino influyen como para el desarrollo de cáncer de la vea biliar y la obesidad ha sido implicada como factor de riesgo para esta enfermedad muy bien el cuadro clínico vamos a ver que en la fase temprana de la enfermedad no se encuentran datos clínicos pero en estados avanzados más del 90% de los pacientes con cáncer de la vea biliar tienen como dato inicial la ectericia ¿por qué? pues por la misma obstrucción otras manifestaciones van a incluir plurito por la venirrubina dolor abdominal por la venirrubina fatiga anorexia y pérdida de peso datos generales de cáncer y con frecuencia colangitis posterior a la manipulación de la vea biliar entonces los datos clínicos más frecuentes de tumores de localización periliar o extrahepática son los de obstrucción biliar tericia acolia coluria y también prurito para su diagnóstico vemos que existen varias pruebas diagnósticas como son ultrasonido abdominal y de higa de vías biliares donde desde ahí podríamos observar el crecimiento del tumor en la vea intra o extrahepática pruebas de funcionamiento hepático y marcadores tumorales vamos a ver en cuanto a las pruebas de funcionamiento hepático tendremos un patrón colestásico con una filirrubina de más de 10 elevación de la fosfata salcalina y de la gamma glutamil transseptidasa todo esto nos habla justamente de obstrucción hepática el ultrasonido doppler nos va a ayudar para diagnosticar invasión a la arteria hepática o a la vena porta el ultrasonido endoscópico con aspiración con aguja fina tiene una sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la estenosis de 25 a 91% y especificidad de 89 a 100% respectivamente por lo que si bien el diagnóstico obviamente va a ser histológico pues es el que más nos apoya como una valoración inicial y finalmente los marcadores tumorales importantes son el carcinoembrionario y el CA-125 estos van a estar elevados en el 30 y 50% respectivamente en los pacientes con colangiocarcinoma obviamente no son específicos para nada pero te van a ayudar ahora en cuanto al tratamiento desde el punto de vista clínico y práctico se dividen estos cánceres en resecables e irresecables ok los tumores resecables son aquellos que pueden ser extirpados por el cirujano sin embargo representan la minoría el colangiocarcinoma de localización extrahepática es poco común pero tampoco es curable solamente se logra en menos del 10% de los casos y el tipo de cirugía así como su pronóstico va a variar de acuerdo a la localización anatómica de este tumor pacientes con ictericia el drenaje percutáneo con un cáncer transepático o en su defecto el más utilizado la colocación endoscópica de una prótesis para aliviar la obstrucción biliar se debe tomar en cuenta antes de la operación sobre todo si el ictericia es grave ¿por qué? pues porque obviamente el ictericia solo es el reflejo de algo más si esta bilis lleva mucho tiempo ahí atascada de seguro ya se infectó de seguro tu paciente tiene dolor importante tiene un buen plurito y sabe de rubina te está causando otro tipo de problemas ¿no? me sorprende por pigmentos bla 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 los procedimientos quirúrgicos en la enfermedad resecable son para el tercio proximal donde se realiza resección iliar así como linfadenectomía y resección hepática en bloque en el tercio medio escisión del conducto biliar mayor con linfadenectomía y en el tercio distal páncreato duodenectomía con linfadenectomía ahora es importante evaluar el estado de los nervios linfáticos regionales en la cirugía o sea en el trans ya que la complicación ganglionera comprobada puede impedir una resección potencialmente curativa ¿cuáles son los criterios de irresecabilidad en el cáncer de las vías biliares? factores relacionados al paciente cirrosis hepática a la localización del tumor extensión bilateral a ramas intrepáticas invasión u oclusión a la vena portal proximal a la bifurcación atrofia de un lóbulo hepático con invasión contra la lateral de la vena porta atrofia de un lóbulo hepático con extensión tumoral bilateral a las ramas hepáticas extensión uni o bilateral de las ramas intrepáticas con invasión contralateral a la vena porta o sea que se salió simplemente es eso se salió del sitio inicial y obviamente enfermada metastásica con evidencia de metástasis ganglionar N2 pulmonar hepática o peritoneal muy bien vamos bien obstrucción intestinal nuevo tema igual siempre 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 preguntado estos que vamos a ver en los bloques de cirugía se los tienen que saber de arriba abajo definición de la obstrucción intestinal interrupción del tránsito intestinal que impide expulsar gases y ese es por el recto este generalmente se va a deber a factores extrínsecos como adherencias y en otras ocasiones por obstrucción de la luz tenemos tres tipos paralítico obstructivo y espástico el paralítico va a ser funcional y este secundario a un proceso posterior a una cirugía enfermedad sistémica desequilibrio hidroelectrolítico medicamentos y lesión retroperitoneal el obstructivo ese es por etiología orgánica y justamente es el más frecuente y el que más se ha preguntado y el espástico que tenemos hiperactividad y descoordinación intestinal intoxicación por plomo así como por uremia ok la uremia de los más más importantes en cuanto a la etiología si vimos que el principal es obstructivo pues va a ser en adherencias posquirúrgicas la principal etiología de la obstrucción intestinal si no es el caso el segundo lugar es por hernias en todo paciente que no hayas recibido cirugía y finalmente puede ser por neoplasia con presión extrínseca en cuanto a la epidemiología vemos que las adherencias van a causar hasta el 75% de los casos la mortalidad por una obstrucción intestinal va de 3.5 a 6% y muy importante saber que el tratamiento de la obstrucción intestinal no necesariamente es quirúrgico de primera instancia 70-80% responderán a tratamiento conservador ¿cuál es el cuadro clínico? es clásico dolor abdominal difuso distensión abdominal náusea y vómito que puede si está mucho tiempo ahí esta obstrucción pues va a tener características fecaloides que no es más que el crecimiento bacteriano en todo el quimo o hasta donde haya llegado directamente el bolo peristalsis aumentada en un inicio obviamente posterior va a ser ausente ruidos metálicos de lucha y uno muy importante hipocalemia ¿por qué? pues porque todos los electrolitos se van a fugar hacia la luz intestinal esto al final se va a traducir en fiebre dolor abdominal difuso elevado así como irritación peritoneal el cuadro clínico se va a unir con estos dos para llegar al diagnóstico radiografía donde observaremos los signos de la pila de monedas los niveles hidroaéreos y la dilatación de asa y en los laboratorios desequilibrios hidroelectrolíticos donde el más importante es la hipocalemia y también la hemoconcentración otra vez porque el líquido se fuga directamente hacia la luz intestinal aquí tenemos los signos de los que les hablaba tenemos aquí la pila de monedas que son estas de acá que ustedes ven aquí como si tuvieras muchas monedas juntitas pila de monedas también tenemos dilatación de asa que es la que vemos acá que es la que vemos acá observamos que las asas están muy muy grandes llenas 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 de puro gas y niveles hidroaéreos en estas radiografías este podría ser uno aunque forzándolo un poco aquí arriba se ven un poquito más de los niveles hidroaéreos y uno que no mencionan acá es el famosísimo collar de perlas que es este que queda aquí donde vemos muchos 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 puntitos que también corresponden directamente al intestino ok esos son los que tienes que saber los que más preguntan siempre pila de monedas niveles hidroaéreos que va a tener tu cuadro clínico fiebre dolor abdominal elevado irritación peritoneal así como peristalsis en un inicio aumentada con ruidos metálicos y posteriormente una peristalsis ausente a nivel de laboratorio desequilibrios hidroelectrolíticos donde el más importante es la hipocalemia así como hemoconcentración tenemos de dos tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico tienes que saber que aquí el tratamiento conservador es el más importante todo paciente con sospecho diagnóstico de oclusión intestinal por adherencias se le colocará sonda nasogástrica o tubo intestinal largo el 90% de los pacientes mejoran con sonda nasogástrica o con tubo naso intestinal largo por 48 a 72 horas en cuanto al dolor abdominal en escala analógica mayor a 4 si tiene ya resistencia abdominal leucocitosis más de 10.000 proteína C reactiva de más de 65 estos probablemente predicen la necesidad de la parotomía de emergencia al momento de admisión o sea tienes un paciente que ya integras tu cuadro clínico ¿no? diagnosticas su opusión intestinal ok tal cual vimos el 90% de los pacientes van a mejorar con una intervención no quirúrgica que es tan sencillo como la colocación de una zona nasogástrica o tubo naso intestinal por 72 horas pero ya tenemos cosas que nos van a decir que esto probablemente vaya a fracasar que son un EVA de más de 4 que a la exploración física tu paciente no solo tenga la peristalsis ausente sino que tenga resistencia abdominal que ya tenga leucocitosis que ya tenga PCR de más de 65 todo esto predice que esta medida va a fracasar entonces para que lo veas directamente en tu caso clínico porque si te lo han llegado a decir las que más 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 mencionan en la historia de la ENARP son leucocitosis y también la PCR de más de 75 en cuanto al tratamiento quirúrgico cuando tenemos datos de peritonitis o estrangulación llámese fiebre taquicardia leucocitosis acidosis metabólica como uno de los importantes así como un dolor continuo tras 72 horas de tratamiento con la zona nasogástrica debe intervenirse quirúrgicamente si de plano encontramos desde la valoración inicial obstrucción por estrangulación maligna o sea por cáncer hernia encarcerada cuerpo extraño enteritis por radiación una muy importante peritonitis o datos de abdomen agudo que se referían en la resistencia abdominal debe realizarse intervención quirúrgica cuando se requiera si este tejido ya se perdió se debe llevar a cabo restricción intestinal y la posterior anastomosis primaria o sea no le des estoma directamente lo conectas el abordaje laparoscópico debe intentarse preferentemente en casos de un primer episodio de oclusión intestinal por adherencias ¿para qué? para que rompa la adherencia y otra vez más rápido menos estancia hospitalaria menos dolor menos infecciones pregunta de Elena de toda la vida el neomoperitoneo para cualquier en general obviamente para cualquier procedimiento laparoscópico presión de 8 a 10 milímetros de mercurio y listo médicos vemos como las clases ahora van a ser un poquito más cortas esperemos que les haya servido de mucho no olviden seguirnos en nuestras redes sociales gracias por confiar en nosotros para su educación ya sea que estén en el curso para el ENAR o nos estén viendo en las distintas plataformas donde subiremos ese tipo de clases muchas gracias nos vemos en la siguiente edición en la siguiente edición en la siguiente edición en la siguiente edición